No, pati Es esa cosa de ahí Murió, ¿no? No, voy pa' bridge No, no lo maté, que cojón No lo maté, es reventado el Jägger en el ping O Trochet No, no, Trochet no, hay uno que es Giri No sé quién es Madre mía, me tiro últimamente Los deas aquí, ¿eh? Tienes que intentar quitarme Kaid, ¿sí? Hermano, están muy llegados Eh... Voy pa' allá ¿Lo tienes ubicado? Sí, es Kaid, pero no sé dónde está El Kaid está justo arriba de los dos bichos Arriba Puede que esté injured el Jägger Sí está injured, lo acaban de levantar Bueno, ahora lo matamos Le dejo ahí un regalito A ver, a ver Mira toda la mesa, tío, en mi puta cara Ah, no Madre mía, todo lo que he roto Hay un... Oye, torta, me pego Madre mía, aquí hay Te planta, eh Te plantas, estás loco Pasa, no te fías No C4S Está mal puesto, está mal puesto Planta, planta Le fallo, tío Le cago en la puta Los dos ahí, eh Uno tumbado Y otro Como fallo eso Tiene que haberme quedado en vertical Inverso, vaya Hay Hay Vale Rompí la garra arriba Vale, se puede brichear Tengo un drone en 90, eh Podéis cuidar por lo que queréis Tengo un drone en el resto de... Cuando me digas ya, ¿no? Ah, no, también está Rook en... O lock Lo tengo, lo tengo cortado Tengo un drone en el resto de 90 Tengo un drone en el resto de 90 Tengo un drone en el resto de 90 Siu ¿Quién es...? Tal vez puedes buscar a Kaid Él está mirando la otra parte Ey, Ayana Muerto Rook, Muerto Rook Joder, el mofi es... Abre trampilla, abre trampilla Venís ahí al caer, ¿ves? Me meto contigo, eh Madre dios Planta, planta, planta Yo, voy, perdón La ventana, ¿os me habéis matado a Caid? ¿está en baños? No, no, el Caid está en... en taller Está el otro carteles, carteles No me dejaste salir ahí y me puse a... Ya, es que... ¡Ah! Cuidado, eh, no salgas Uno va por la puerta, silencio, uno va por la puerta Y el Caid está yendo por carteles El Caid está en baño No vienes en rojo Está mirando trampilla El Caid piensa que hay una trampilla No, pero... No, pero... Yo te voy a poner el punto, ahí está el otro Acciónando, droni Close, close, close Desactivando, desactivando ¿Te muevo otra vez? No hay nada Muy aliada que nos mató ahí la doble lesión Yo pensaba que iba a dropear ahí Le limpiamos Se va para 90 Está reforzando paredes de CTV de 90 Dale, dale, tienes que coger CC Mantengo el drone ¿Dónde? Está reforzando las paredes, está en 90, en puerta Solo está ese, no hay nadie más en CC CC, no, que yo sepa Debería entrar otro que no fuese yo Si hizo una rotación, cuidado que está en CC otra vez Está en CC metido en caja Espera, vente tú, Sora, es que yo soy back, tío Si me meto y me muero O sea, hay uno en... Joder, me rompen el drone Hay uno en CC y otro en pasillo Y otro en taquillas Dos fuera y otro más arriba Que era en el segundo 47 el respawn, ¿no? Luego lo hago No me quedan drones Cuidado aquí en la puerta Sí, hay uno ahí Muerto Bueno Vamos a sacar el lesión que esté Flashealo y luego lo comemos No tengo flashes, no tengo flashes Ha bajado, ha bajado, ha bajado Por la trampilla, está abierta, cuidado Abrimos techo ¡Arregadores! ¡Arregadores! Estoy droneando ¡Arregadores! ¡Ven a carregar! Vale, está en... Carga pronta Desde el otro lado, tío Las otras bombas de arriba Me devolvieron 24 puntos Joder, a mí no me dan ni agua Odio jugar vertical en 5Q No es que nunca cogemos mapa Nunca tengo que jugar yo No puedo jugar yo, va Tengo que jugar otra vez Es que siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Siempre que estoy jugando vertical Me matan desde arriba Vete a Imar con Fuce, si no No tenéis defo Menesters Menesters en lesión A la derecha de Menesters No pidas del leo Un poco ñocleta Madre mía, está loco el lesión Me hace una cosa ¿Dónde va? Pues no lo sé Voy a mirar la calle Hay uno aquí en la calle En el... Fuera de... Fuera de plante, perdón Aquí, pin 3, Imar... Bueno, está a la derecha Mirando los agujeros Sunel es un Grim Abre la puerta Uno fuera de... La puerta de atrás Uno en taller, suena ¿Ha entrado? Ah, pero... Ya, uno dentro ya La ram A una bala Joder, dejo de... Bueno, no Puta madre, tío ¿Cómo se mete un pavo tú? Caminando Plantando en típica, S4 Esa, eh Te picao una puerta ya Izquierda Te va, te va Puta madre, se va Justo ¿Sanará la flauta algún día? Si no le suena a ellos Están en brecha aquí delante ya ¿A dónde irá ese sin dronear, tío? Venga, tío Venga Fuera de la brecha En la puerta hay uno, eh Cuidado, puerta de punto ya Injured Uno entró CC hace rato, eh Chill, chill, finca Muerto Está en ventana SS Está en ventana SS Estaba en ventana SS Por suelo ¡Ja! ¿A dónde estaré apuntando? ¡Le engañé! Están cortando aquí Dronean, Capcan Muerto el de 90 Hay otro más Muerto la finca, eh Tengo uno en Passport Passport Sí Lo veo Murió ¿Cuánto pasaporte? Va a estar medio Arriba, Armería Es el Giruff Aymar, ¿lo ves? No ¿Has visto con el Deimos? Que te abres aquí un agujero con la pistola Y ves Te cruza hasta el punto Sí Ahora, ahora, ahora Con calma Ojalá tuviese bloqueado abajo Aymar Está en aduana ya Ahí, un punto Buah, porque ya se lo gozo Hey bro, check cams, ¿ok? Realmente estaba delante de la cámara Lo está mirando el pulse Está yendo como pain, eh, cuidado Está todo cerrado, ¿no? Si sale por main lo tengo Si sale por main lo tengo Está dentro, está dentro Sí, sí Que es la culata El culillo de la parte de atrás Yo tengo carteles Va pa' main Va pa' main, va pa' main Puerta de main Pin 5, piqué a escalera arriba Puchea el pasillito, amigo De ahí, de la izquierda El pasillito finito Abajo de main Joder, no tengo Ningún capcam por ahí Pero bueno Lo voy a matar Porque no va a mirar aquí Ahí no va a mirar, vamos Es el problema que Mira ahí arriba Y hay 84 ángulos en la pasarela Que justo miren ese En todos los sentidos Está arriba, ¿no? Joderosa en Kami Tengo que ir al gimnasio Iba a dronear justo ¿Sabéis? Cuidado Vaya idea de bombero Tendría a zorro Déjame chequear Cómo está el punto Por lo menos A ver Hay thorn, ¿vale? Ah, está solo Bandit Subido encima de la bomba No creo que se baje Y otro en armarito Y otro en brecha Y luego en billet Que no sé ni Derecha es esta Sabiendo eso Voy a ir aquí Sería fácil comerse A, ¿eh? Chicos No sé si queréis Rotar ¿Será pillir o qué? En el armarito hay uno Tocadísimo Muerto Había otro Encima de la bomba de A No sé si seguirá ahí Sí, creo que se ha acabado de mover Muerto el bandit Hostia, pues Luces, luces, luces Lo has visto, termite, cabrón Planta, 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 planta Planta, planta, planta Planta, planta, planta Planta, planta, planta No me voy a canterar No me voy a canterar No me voy a canterar Estos no vienen por aquí Porque tampoco me devuelven el fuego Tenía que haberme puesto una cámara en CCTV Ventana de sándwich Me la pega sin querer el cabrón Apostamos a que me la ha pegado sin querer Te digo yo Madre mía Últimamente me matan muchísimo así, ¿eh? Está intentando fucear la brecha Pero tengo un maestro A la derecha Dos O uno ¿Era uno? Me apareció que dos Joder, tío Tenemos un montón de info en punto, ¿eh? Si te quieres bajar, Beru Para luego C4 Tenemos un chorro de cámaras Tiene cámara en el suelo Ah, el fuce, el fucea la brecha No ha roto tu maestro Está bien Tira otro Mmm No hay nadie Ok ¿Dónde están? No sé dónde están, tío Uno mínimo en derecho No sé si los dos Yo creo que los dos, sí Uy, ¿en la puerta? 11-4 11-4 ahí, Beru Dale, dale, dale Pégale, espérale No, no, no Pégale con el maestro Pégale con el maestro Bueno, bueno Pues GG Aymar, mátalo, anda Está en CCTV, CCTV No, esa no es la de disparar Esa es la de disparar Arriba, arriba A izquierda, arriba Hostia, ay Joder, creí que la habías matado tú No, cambie Es que te me vas con un rasgo Salgo, salgo Jajajaja Jajaja 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 Vale, pues GG Sonríis para la foto, anda Una existencia podría ser peor Jajaja Jajaja ¡Suscríbete!